Lo que para los judíos era una norma y traición de que las mujeres visitaran el templo 40 días después de dar a luz para purificarse y presentar a su hijo a Dios, ahora se celebra cada 2 de febrero en la ceremonia del Día de la Candelaria. Junto en el Sagrario, has querido estar conmigo. Se remonta hasta el Antiguo Testamento. Entre los judíos existía la norma y la tradición y la ley de que las mujeres a los 40 días después de haber dado a luz tenían que ir al templo para cumplir con una doble ceremonia. Una ceremonia para las mujeres que era de purificación. Lógicamente la Virgen, como ella no necesitaba purificarse, sin embargo también quiso cumplir con ese ritual. Y la otra parte de la ceremonia era ofrecer y consagrar a los niños. Esta fecha en que los católicos celebran con tamales y atole está totalmente relacionada a la Navidad, pues ocurre exactamente 40 días después del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Entonces por eso si sacamos las cuentas, del 25 de diciembre al 2 de febrero son exactamente los 40 días, que tal como lo marcaba la tradición de la doble ceremonia, pues de la purificación y la presentación. Niños que van de los 2 hasta los 60 centímetros son vestidos por sus padres y padrinos con atuendos que pueden ir de los 50 a los 1.000 pesos. Su niño es el más chiquitito de los que hemos visto. ¿Qué cree que es el primer año que lo tengo? Soy madrina de él y lo vine a vestir, pero es su primer año, por eso es que ando sufriendo por qué no encuentro de su número. ¿Cuántos centímetros de un niño? Cuatro, cuatro, pero traigo otro más chiquito que cree, mire, pero de este sí no hubo. Para preservar esta tradición, los niños son entregados de generación en generación y son cuidados de manera tan celosa que existen algunos hasta con 30 años de antigüedad. Soy la dueña, el padrino es él, tiene padrino. Ah, él, ajá, así es. ¿Y ahora de qué lo piensan vestir al niño? Este todo de blanco, ajá, sí. ¿Cuántos se piensa gastar usted en el día de hoy? Yo pienso que en el puro roponcito del Niñito Dios sería alrededor de unos 270, 280 más o menos. ¿Cuántos años tiene usted con ese niño Dios que estamos viendo que lo están vistiendo? 33 años. 33 años. ¿De quién era ese niño? ¿Quién fue principalmente el primer dueño? Mi mamá. ¿Su mamá se lo ha heredado usted o...? Sí. ¿Ahora de qué lo va a vestir al Niño Dios? Del Papa. El Antiguo Testamento marca cada uno de los pasajes que los judíos vivieron para darle forma a lo que ahora es una tradición que une familias enteras que se reúnen ese día de la Candelaria para compartir el pan. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.